¿Y ahora qué pasa? ¿No empieza el juego? Debería, pero la prensa de basura está estropeada. Y hemos aprovechado para montar un pequeño tutorial. Tutoriales. Eso es de amateurs. ¿Arreglarás la prensa entonces? Mírame y disfruta. Quizá debería contarte algo antes. Quizá yo no quiera escucharlo. Venga, será cortito. Sitúa el cursor sobre mí y haz clic con el ratón. Eso ya lo veremos. Ordenador, habla con Wenzel. No, Rufus, no es necesario que... ¿A ti quién te ha preguntado? Tú, has hecho clic sobre mí. Sábelo todo. ¿Qué le pasa a la prensa de basura? No aprieta ni prensa lo suficiente. Ya lo sabía. Vale, pues encárgate tú del tutorial. Chupado. Primero explicaré cómo... Cómo hablar con alguien. Haces clic sobre el personaje cuando sale el icono de la boca. ¡Ja! ¡Fallaste! Es el icono del bocadillo. Pensabas que servía para comer, ¿eh? Si no sabes ni eso, jamás podré enseñarte cómo... Cómo mirar un objeto. Yo lo sé. ¿Ah, sí? Situo el cursor encima del objeto y hago clic con el botón derecho cuando aparece el icono del ojo. Eso es fácil de decir. Pues hazlo tú. ¡Ja! Está claro que no sabes. Mira y aprende. ¿Ves eso que hay tirado ahí? Pues ahora uso el icono de la lengua. Del ojo. Ahora haré clic y lo miraré. ¿Qué es eso? Un émbolo catódico. Gracias por tu aportación, Wenzel. Pero reconozco una pinza duplicadora a la lengua. Qué pena no poder cogerla. Con lo que me apetece duplicar. ¡Claro que puedes coger cosas! Sitúa el cursor encima del objeto y haz clic cuando aparezca el icono de la mano. ¡Qué manera de complicarse la vida! Lo que tú digas. Vale. Ya he cogido la duplicadora. ¿Y ahora qué? Está en tu inventario. Como todo lo que coges. Para ver el objeto que has cogido, solo tienes que deslizar la rueda del ratón hacia abajo. ¡Ahí está! ¡Claro! Eso es tu inventario. Ya lo sé. Ahí podrás ver todo lo que lleves encima. ¿Recuerdas cómo hacerlo? ¿Verdad? ¿Qué hago con esto? Parece un trozo de algo roto. Yo lo arreglaré. Eso está chupado. Mira, Wenzel. Ya casi lo tengo. Impresionante. En serio, amigo mío. ¡Encaja! Ahora tienes que... Sé apañármelas solito. Como tú digas. ¡Rufus! ¡Hay algo más! Wenzel, ya sé lo que hay que hacer. Solo hay que apretar el botoncito y... Me encantan los tutoriales. Que canten las musas las mil desventuras La historia desnuda de un héroe sin par Su alma era pura, sujeta, muy dura Su triste figura dio mucho que hablar Dentro en la suciedad Se alzó sin dudar Ahogado en basura Este mundo tembló Subo, retumbó Cuando se piró Que os den a todos Ahí os quedáis Que os den a todos Ahí os quedáis Basura 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 Más basura La chispa de la vida No También basura Decidido pues Me piro Por suerte Esta vez tengo un plan tan brillante como infalible Vamos a ver... ¿Dónde estará mi lista? Aquí está mi lista Vamos a ver... Ya he metido casi todo lo que necesito Solo necesito unas pocas provisiones Un cepillo de dientes Un par de calcetines Y una cizalla ¿Una cizalla? Bueno, por algo la incluiría No imagino para qué Un calcetín Y yo soñando con fondis Vaya... Quizá debería haberlo guardado En algún sitio libre de gérmenes A ver de qué se queja Tony ahora Haz el favor de limpiar el lavabo de una vez ¿Que limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? Tienes prohibido volver a zamparte mi comida ¿Tan difícil te resulta entenderlo? Eh... No entiendo la pregunta Los platos no van a fregarse solos Claro Si no se les deja intentarlo Vamos a ver... ¡Sí! ¡Un calcetín! ¡Mola! ¡Un calcetín! ¡Suscríbete! 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 Cerrado. Tony debe detener la llave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al abandonar de poni... Lo bueno... No quiero a... No quiero yo... ¡Suscríbete!